Desde el inicio de la investigación realizada en el caso de la muerte de la universitaria Helen Arias Moreno, se desvinculaba que el novio José Alejandro Bobadilla estuviera involucrado. No hemos encontrado ningún tipo de evidencia que involucre al novio, precisamente por eso es que él ha sido considerado en la investigación como un testigo. Pero mientras transcurrían los días y las pistas se recopilaban, la Fiscalía General de la República sostuvo que el joven de nacionalidad guatemalteca sería acusado de complicidad en el crimen. La investigación arrojó que era imposible que no conociera lo que estaba sucediendo en su casa. Sí, el delito provisionalmente calificado es de complicidad necesaria en homicidio o garabado. Esa es la calificación que tiene y por ese delito se detuvo. Él como novio de la señorita es que genera o motiva que la víctima concurra al lugar donde fue citada, que deje su vehículo y aborde un vehículo de una persona que ella confía que la lleva a la casa de su novio, a la familia y de no existir esa amistad, lógicamente los hechos no se pueden dar. La detención se realizó a eso de las seis y media de la tarde en su casa, donde estaba con resguardo policial y cerca de la vivienda donde fue encontrado el cuerpo de la joven asesinada. Además, comprobarían técnicamente que José Bobadía se encontraba cerca del lugar a la hora que se cometió el crimen. Las investigaciones continuarán, por lo que las autoridades están a la expectativa ante la posibilidad que llegase a identificar alguna otra persona implicada. Jessica Rosales, TCS Noticias.